¡Y ya está aquí! Yo siempre te amaré, toda la vida Yo siempre te estaré, siempre a tu lado Ven, chiquita, ven, te estoy esperando Ven, chiquita, ven, te estoy extrañando Yo siempre te amaré, toda la vida Yo siempre estaré, siempre a tu lado Ven, chiquita, ven, que ya no me aguanto Ven, chiquita, ven, que estoy suspirando Escucha tu sabor Gallo Mix, Chaparrita Monroy Y el gallito Mix, hasta Jofuca Puebla Y en Los Ángeles, California Siempre con el grupo Termura Yo siempre te amaré, toda la vida Yo siempre te estaré, siempre a tu lado Ven, chiquita, ven, te estoy esperando Ven, chiquita, ven, te estoy extrañando Ven, chiquita, ven, que ya no me aguanto Ven, chiquita, ven, que ya no me aguanto Ven, chiquita, ven, que ya no me aguanto Ven, chiquita, ven, que ya no me aguanto